Hola, soy Trini de la Nueva, ganadora del Elitmo de Look Internacional 2012. Para mí fue una experiencia única, lo pasé demasiado bien, conocí gente nueva y hice muchas amigas. Actos tan misteriosos, got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to their left, everybody look to their right, can you feel it? From Chile, Trini Dad. Estoy súper feliz, me ha averganado, me encantan la pasarela y las fotos, me gustan las dos cosas, de verdad. Saben que lo pasé súper bien, que fue muy feliz de todas las modelos y que fue súper entretenido. ¡Suscríbete al canal!